Está aquí en nuestro living Claudio León y que es representante de Festran. Entra esta entidad que nuclea a los empleados municipales de las diferentes localidades de la provincia. Claudio, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Un gusto, como siempre, acompañarlos. Bien, Claudio. ¿Cómo se vive este momento de negociaciones? ¿Cómo lo están manejando en el sentido de han tenido una primera reunión y me imagino que ya hay expectativas para la segunda? Bueno, en principio es importante destacar que llevamos o iniciamos ahora la etapa más larga de negociación colectiva. Ya siete años consecutivos, naturalmente que son muy importantes los resultados particulares de cada negociación, pero creo que nosotros como dirigentes tenemos la obligación de destacar esta situación. O sea, entramos en un proceso de una paritaria novedosa en el sector público como es la posibilidad de discutir salario en toda la provincia de Santa Fe para garantizar ese derecho constitucional que significa a igual tarea, a igual remuneración. Y por eso quiero destacarlo porque nos costó mucho a nosotros tener esta ley. Después las situaciones políticas y económicas de la Argentina la dejaron sin efecto, como fue la hiperinflación, después la década de los 90. Y hoy en los últimos años tenemos esta posibilidad de discutir las condiciones salariales. Y en general ha habido una evolución positiva del salario en relación a la dignidad de los trabajadores municipales. No como hubiéramos querido, pero evolución existió y esto nos parece importante. Ahora también tenemos que reconocer que el año 2014 fue un año difícil en términos de la pérdida de poder adquisitivo. Es decir, nosotros tenemos una medición porque se discute tanto de la cuestión de la inflación, el descrédito que se le impuso al INDEC, la poca seriedad de los índices que se establecen en el Congreso. Entonces como organización tuvimos que buscar mecanismos que nos permitan más que determinar la relación porcentual, sino la capacidad de compra que tienen los trabajadores, comparando lo que percibe una categoría 8 con lo que pueda adquirir de acuerdo a los valores existentes. Por ejemplo, cuántos metros cuadrados de construcción se pueden hacer con una categoría 8, cuántos litros de combustible se pueden comprar con una categoría 8. Entonces estos elementos de la economía nos permitieron determinar que hemos perdido cerca del 6% en la capacidad de compra. ¿Qué era lo que estaban pidiendo de entrada, digamos, como para compensar esa pérdida de poder adquisitivo? Claro, porque nosotros el año pasado tuvimos primero una suma de emergencia que compensó lo que había ocurrido en el 2013, en febrero, luego un 29% de aumento en el primer semestre y posteriormente el reconocimiento, tanto del Estado provincial como de otros sectores, de que había una pérdida de poder adquisitivo y se otorgó una compensación que muchos le denominaron bono, pero fue una compensación salarial de 1.700 pesos. Bueno, eso conforma que el año pasado tuvimos un incremento algo superior al 30% en su conjunto. Entonces lo que nosotros estamos pidiendo a los intendentes es que ese 30% tiene que ser superado, porque fue la política salarial del 2014 y queremos recompensar la pérdida de poder adquisitivo, que para nosotros es real, del 6% y ir en la búsqueda de un mejoramiento de tipo salarial. Esto es lo que nosotros le planteamos a los intendentes. Pero además, naturalmente, que no es lo que queremos, porque el aumento que quisiéramos es del 150%. Pero tenemos que ajustar nuestro reclamo a lo que entendemos la capacidad que tienen el conjunto de las municipalidades y comunas para pagar ese sueldo mínimo garantizado, esa escala mínima garantizada, que tiene que ver con el presupuesto de la provincia, tiene que ver con los presupuestos municipales, pero fundamentalmente con la coparticipación nacional y provincial. Los salarios de nuestro sector se pagan con un monto equivalente a la coparticipación que reciben los municipios y las comunas, tanto la municipalidad de Rosario como la comuna de La Chispa. Todos reciben en forma porcentual una coparticipación que determina casi el 50% del total de los recursos que tiene un municipio. Por eso, la medición entre Santa Fe, Rosario o cualquier otra comuna de la provincia es eso. Nosotros estamos pidiendo eso en función de que entendemos que se puede afrontar. Y ahí comienza la paritaria. Es decir, ahora vamos a escuchar cuál es la posición de los intendentes y presidentes comunales y supongo, soy optimista, que de esos encuentros, dentro de este mes, porque es una de las exigencias que hemos puesto, encontremos un punto de equilibrio y podamos tener una política salarial anual y tratando de que de ninguna manera se acepten sumas, normativas, como ha ocurrido en el año pasado. Somos enemigos de eso. Esperemos que podamos reducir, que no haya cuotas, tratar de llegar a un acuerdo que rápidamente nos permita recomponer el salario. El viernes nos tienen que dar una posición los intendentes y ahí empezará la negociación, que tiene que ser rápida, porque si no encontramos un acuerdo en el mes de febrero, las discusiones se extienden y el aumento se demora. Así que es una de las condiciones fundamentales que ponemos es que esta discusión se haga en el transcurso de este mes. Queremos febrero con una política salarial cerrada. Bien. Sergio. No, simplemente completar la pregunta que hacía recién, más allá de que, ya Claudio, diste alrededor de un 35% se va a estar pidiendo aproximadamente, años anteriores, después de que se hacían los pedidos porcentuales, se decía que se ponía en jaque las finanzas de distintos municipios. ¿Ocurrió eso después de los pedidos salariales del año pasado? ¿No ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? No, bueno, es muy importante lo de notar, Sergio, porque en realidad cuando yo decía al principio de la nota que entramos en 7 años consecutivos, esto demostró en los últimos años la capacidad de ordenamiento que ha tenido la paritaria. Ha permitido no solamente esta mejora paulatina del salario, sino también ha generado a su vez un ordenamiento de la administración de las municipalidades y comunas por el tipo de parámetros que nosotros tomamos en la negociación. Hasta ahora, en todas las negociaciones, más del 95% de los municipios y comunas han cumplido perfectamente los acuerdos salariales. ¿Y el 5% que no lo cumplió, qué pasó? Y el 5% que no lo cumplió es porque tiene problemas estructurales en su funcionamiento, sea administrativo, sea financiero o político. Y esto nosotros lo tenemos claramente detectado. ¿Son municipios o comunes? Ambas, ambas. Pero tomemos, lo puedo decir sin ningún inconveniente, porque lo tenemos Rufino en el sur, Coronda en el norte, digamos. Esos municipios, aunque hubiera una rebaja salarial, no podían pagar los sueldos. Es decir que están comprometidos a su estructura económica y financiera, incapacidad de poder pagar los salarios, lo que significa mucho. Porque si no podés pagar los salarios, te imaginas la calidad de servicios que puede brindarle a la gente en el municipio. Sí, es un tema elemental. Entonces, claro, nosotros, es lógico, cualquiera que trabaja, lo primero que va a exigir es que le paguen por el trabajo. Pero además de eso, muestra la ineficiencia de una, dos o tres gestiones que han dejado a esos municipios o comunes en problemas que no se resuelven por la política salarial. Y que, lamentablemente, todavía no ha habido políticas públicas del Estado provincial a los efectos, obviamente, ni el Estado provincial en su conjunto. Porque la legislatura tampoco ha actuado en consecuencia ni el Poder Ejecutivo en la legislatura. Donde se asegure el financiamiento a cambio de modificaciones en la gestión para salir de la situación. Los primeros que sufren son nuestros compañeros, pero atrás de eso está toda la población. Y sobre todo la población más desprotegida. Porque los servicios municipales tienden fundamentalmente a cubrir la situación de sanidad de una ciudad a los sectores más humildes. Bueno, creo que eso es un tema pendiente que escapa a la responsabilidad de resolverlo de los sindicatos. Pero ahí hay un problema del Estado santafesino para resolverlo. Bien, Claudio, más allá de las cuestiones estrictamente económicas o estrictamente salariales, siempre se discuten cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y el trabajo. ¿Cuáles van a ser las exigencias en este sentido? Mirá, nosotros tenemos como exigencia fundamental, como reivindicación, lo venimos discutiendo, la necesidad de tener una ley de convenio colectivo de trabajo. ¿Qué significa esto? Para que se entienda claramente. Hoy la regulación del trabajo está hecha por leyes provinciales. Esas leyes provinciales tienen casi 30 años y están desactualizadas. Cada actualización de la legislación hay que ir a la legislatura, con lo cual significa trámite de uno o dos años. Lo que estamos buscando es una ley marco que todas las leyes que estén vigentes, las modificaciones puedan introducirse a través de una ley de convenio colectivo de trabajo para resolver no sólo la aplicación de la política laboral que tenga que ver con riesgo y seguridad, sino también uno de los temas más dramáticos que afrontamos nosotros es el trabajo precario e informal en municipios y comunas. Y, por supuesto, resolver toda la estructura salarial que está muy desactualizada. La carrera en el sector municipal está rota, digamos, rota por muchos motivos. Entonces, necesitamos un convenio colectivo. Yo tengo mucha confianza de que el 2015 sea el año y este es un convenio colectivo que va a beneficiar a los trabajadores, a las administraciones y al conjunto de la sociedad, porque se van a establecer mecanismos de trabajo que tienen que ver con el siglo XXI y no lo que pasaba hace 30 años. Para nosotros es fundamental tener esa ley que nos dé la resolución de los problemas globales que tenemos los trabajadores municipales y comunales en toda la provincia de Santa Fe. ¿Cuándo van a continuar las reuniones con autoridades provinciales? El viernes. El viernes va a ser un día clave porque estamos a la espera de tener un ofrecimiento concreto de parte de los representantes de municipios y comunas. Bueno, y ahí ya hemos realizado un plenario de secretarios generales. Tenemos algunas estrategias previstas, pero el primer paso para poner a andar las estrategias es la respuesta de los intendentes. El viernes también será un día clave, Chechu, para el resto de la paritaria central porque también van a estar llamados maestros y los gremios de ATU-PCN. Y ya se dijo que prontamente también la paritaria que siga la conversación en materia de los trabajadores de la seguridad santafesina también va a ser llamada. Así que me parece que el viernes al menos va a ser un día bastante intenso en los distintos estamentos del Ejecutivo que tienen injerencia en las paritarias en los distintos campos que aglutinan a los trabajadores que justamente están contenidos en estas conversaciones primero salariales y después que tienen que ver con el resto de las condiciones laborales que tienen los agentes del Estado. Perfecto. Claudio Delgani, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted.